En plena avenida Morón Esprieto, una camioneta terminó en cenizas, tras ser consumida por un incendio que presuntamente se originó por una falla mecánica en Monterrey. Los hechos se registraron minutos antes de las 11 de la noche de lunes, a la altura de la avenida San Francisco, en la colonia del mismo nombre. Gibram Abimael Márquez, de 23 años, conducía una camioneta propiedad de una empresa que se dedica a la instalación de fibra óptica, cuando de pronto percibió el olor y observó que salía humo del cofre. De inmediato se estacionó en un acotamiento de los carriles express y logró salir a tiempo, en compañía de dos trabajadores más. El fuego se propagó rápidamente que alcanzó maleza y pastizal del lecho del río Santa Catarina, pero no se reportaron personas lesionadas. Cuerpos de auxilio informaron que el incendio se registró tras un cortocircuito en el área del motor. Al lugar acudieron bomberos del Estado, rescatistas de 911 de San Pedro y elementos de protección civil de Monterrey. Imágenes de Omar Almaguer, Telediario, Maite Villasana.